No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Te lo contaré Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino Corrimos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Nunca imaginé los aviones que volamos Lo bueno que pasamos Siempre recordaré cuando hablaba contigo Y siempre lo haré Recuerdos en la carretera y en nuestro camino Y cada risa también Tuvo que cambiar el destino Y te lo digo Nada es igual Esos días de trabajo no se olvidarán Sé que nos cuidas de un mejor lugar Como no hablar de la familia Si no es todo y mucho más Todo lo que tenemos Por eso a mi lado estás Y en este último viaje me acompañas Amigo mío Aunque no estés Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Un largo camino Corrimos esta vez Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Seguimos en el camino El ambiente no es el mismo La amistad nos hace fuerte Es un vínculo inquebrable Como algo insuperable No perdamos el amor La hermandad es lo primero Nuestro límite es el cielo Nuestra línea de la vida Ha sido establecida Así termina el recorrido Recuérdame si me voy Como no hablar de la familia Si no es todo y mucho más Todo lo que tenemos Por eso a mi lado estás Y en este último viaje me acompañas Y esa luz te guiará Si avanzas, guarda cada recuerdo Siempre te llevará Siempre te llevará Y esta vez Y esta vez te lo contaré todo cuando te vuelva a ver 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 Gracias por ver